Y sí, y sí, amigas de peloteros, pues el conjunto, el conjunto rojiblanco vuelve a perder, y bueno, y bueno, en verdad, triste lo de Marcelo Michel, hoy evidenció a Luis Alejandro Olivas, bien, y a él quien la evidencia, yo a él me hubiera gustado tener turno César, no, en serio, vas perdiendo de local, 1-3 de local César, y mete laterales, mete laterales, A lo mejor para amarrar el 1-3, para que, pero no te enojes Chuy, no, 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 vale madre, no, ya no te enojes, oye, mete laterales, César, metió laterales, yo hoy, hoy vi, hoy vi al Chelsea, y no metió laterales, son unos pendejos en Europa, oye, el Cholo Simeone perdió a 2-3 de local, y que crees, metió gente para el ataque, ¿no? El Cholo Simeone iba perdiendo 2-3 en su casa, y no metió laterales, ah, pinche Cholo, qué padre, ah, el Cholo Simeone, vas perdiendo. Es que Leaño, te da una muy buena, y le hago una demostración como esta, ante equipos mejor preparados, y ante mejores técnicos, a Leaño no le alcanza. No le alcanza. Qué triste, ¿no? Muy triste. Mal partido del compa Luis, hay que decirlo. Sí, 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 pero, pero el momento de sacarlo, lo evidencia, lo señala, dice, este, este, este. Sí, terminaste exhibiéndolo, no es algo común en los entrenadores que tienen más experiencia, sobre todo, este es lo mejor que está más chavo. No se si al interior del grupo tenga alguna repercusión, a los compañeros no les gusta que lo exhiban. Lo exhibió muy feo. Sí, sí, la verdad es que sí. Al que hubiera sido, pero fue cuando... Un mal partido de Luis. Oye César, en el primer gol, ya vi la repetición, Luis estaba con Diego Reyes, que el erón de Luis, es marcado Diego Reyes, que no lo asegura nadie, pero estaba solo el otro partido. Sí, Guido. Sí, estaba terriblemente mal trabajada la pelota parada. No sé qué le pasó a este Guadalajara que defendía bien, pero estaba muy mal trabajada. Guido estaba absolutamente solo. Olivas es el que sale en la foto al final, ¿no? Porque es el que le hace la lucha por ir, pero él no traía esa marca. Él traía a Diego Reyes. Sí, él traía a Diego. Que tú no es Diego Reyes, no cabecé ni en velorio. Ni en velorio. Bueno, César, dígame, Chivas está para ganar la Juárez. Sí. Y hoy... Yo soy honesto. Hoy era para... El marcador iba a quedar 0-5. Sin problema. Sí, sí, la verdad que Tigre sí le dio un paseo. Fue un baile. Triste, pero... Fue un baile. Ya no pasa nada. Fue un baile. No pasa nada. Fue un baile. Fue un baile. Fue un baile. La leñoneta se fue a la... A la arranca de Huentitán. Se la llevó la grúa. Ánimo, César. Ni modo. Vámonos, pues. Ay. Bye.